MÚSICA 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 Estas son imágenes de Jorge Andrés Vera Vega, alias Elñica, de 31 años de edad, luego de ser capturado en la ciudad de Parral. Vera Vega, la mañana del domingo 1 de noviembre, apuñaló a su hermana Claudia Andrea Villegas Vega, de 36 años, con cuatro estocadas en la zona del pecho, razón por la cual fue llevada de urgencia hasta el hospital de Cauquenes, el lugar en el que tras ser intervenida, finalmente perdió la vida por la gravedad de las lesiones. El hecho ocurrió en calle Los Huinganes, de población bellavista del barrio Estación, luego de lo cual el imputado arrancó del lugar dándose a la fuga. Sin embargo, el lunes, efectivos de carabineros dieron con el paradero del presunto autor, capturándolo y regresándolo a Cauquenes, en donde este martes fue formalizado por el delito de homicidio calificado con las agravantes de alevosía y parentesco. Se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en contra del único imputado por el delito de homicidio calificado, agravado por la circunstancia parentesco de su hermano, ocurrido el día domingo en Cauquenes. Se formalizó por el delito de homicidio calificado por la alevosía, considerando la evidente desproporción de fuerza y el uso de elementos en desprotección y en desmedio de la víctima, y también por el número de lesiones que resultó en su cuerpo. También se hizo hincapié en la circunstancia del parentesco, la cual, por una disposición legal, no corresponde al delito de homicidio, pero sí es una circunstancia agravante para los delitos de este tipo. Se pidió la medida cautelar de prisión preventiva y esta fue acogida en su integridad por parte del tribunal por constituir la libertad del imputado a un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando el móvil de comisión, la circunstancia de comisión, la pena asignada por la ley del delito, la circunstancia agravante y también el hecho de que el imputado registre anotaciones plontuales por otros delitos en forma previa. Por lo tanto, se dispuso su ingreso al Centro de Cumplimiento Ministerio de Cauquenes por el tiempo que dura la investigación, que es de dos meses. El tribunal accedió a la cautelar solicitada por el fiscal a cargo del caso por considerarlo un riesgo para la sociedad. Respecto a la necesidad de cautela, la letra C del artículo 140 del Código Posible al Penal a juicio de esta magistratura, libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, teniendo en consideración para ello los propios antecedentes objetivos que ha señalado nuestro legislador, especialmente la pena asignada por delito, que en abstracto es una pena de crimen. También la circunstancia en que este se desarrolló, ¿cierto? La circunstancia de tratarse de hermanos, ¿cierto? Que eventualmente podría configurar la agravante del artículo 13 del Código Penal. Y también tendrá en consideración el tribunal que luego de la comisión del hecho, el imputado abandonó el lugar, se fugó del lugar de los hechos, ¿cierto? Y tuvo que ser encontrado con una fecha posterior al día siguiente, en una ciudad distinta, en la ciudad de Parral. Y en el entendido que he atendido la pena asignada al delito y estimándose que incluso podía existir polígono de fuga del imputado en el evento de concederse su libertad, será lugar a la petición esgrimida por el Ministerio Público, quitándose la prisión preventiva. Jorge Vera Vega ahora deberá permanecer al menos dos meses en prisión, plazo que tiene la Fiscalía para desarrollar la investigación que dará paso luego al juicio por la muerte de su hermana. Gracias por ver el video.